Esquema rítmico que se puede utilizar para desfiles o simplemente un trabajo escolar en el patio Son los elementos básicos de Rítmica Motriz Inteligente Obvio la música pueden cambiarla al gusto de ustedes o dependiendo de la fecha si es que van a utilizar para el 15 o 16 de septiembre, 20 de noviembre o simplemente una música moderna para trabajar iniciación al ritmo Utilizo los pompones porque es un material muy práctico, muy fácil y muy común al que muchos se pueden accesar muy fácilmente Rítmica Motriz Inteligente